Bienvenidos, áreas de figuras geométricas básicas. Quiero hacer una introducción primero al tema. Figuras geométricas básicas porque en la lista de reproducción de geometría, tercera parte, está todo lo relacionado con áreas y volúmenes, ya a un nivel más avanzado. Estas son básicas tipo personas, niños y niñas de primaria. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Un cuadrado es una figura geométrica cerrada, ¿sí? Donde estos puntos que estamos señalando se llaman vértices, ¿sí? Tiene cuatro vértices, cuatro lados, ¿sí? Y tiene cuatro ángulos. Y los ángulos son de 90 grados cada uno. Entonces, si tiene cuatro ángulos, 90 por 4, 360 grados la suma de los ángulos internos de ese cuadrado. ¿Sí? La longitud de los lados siempre va a ser igual. Esta es L, esta es L, esta es L y esta es L. ¿Sí? Un cuadrado, ¿qué más podemos decir del cuadrado? Es un cuadrilátero, lupan 1. Cuadrilátero quiere decir figura geométrica de cuatro lados. Sí, y es un lupan 2 paralelogramo. Quiere decir que este lado es paralelo con este. El símbolo de paralelo lo podemos utilizar como esta flechita con negrilla. Esta es paralela con esta y de igual medida. Esta es paralela, esta es paralela con esta y de igual medida. ¿Sí? Recuerde que esta flecha significa paralelismo entre esta y la del frente. Entre esta y la del frente. Ahora sí, analicemos el ejercicio. Hallar el área del cuadrado y su perímetro conocido su lado. Me están diciendo de que el lado es 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a encontrar el área lupan 4. El área del cuadrado, ¿qué es? El lado al cuadrado. Entonces, aplicamos lupa en 4. El área del cuadrado es el lado que es 4 al cuadrado. Recordemos que la potencia nos dice. El exponente es el número de veces que repetimos la base. La repetimos mediante un producto. Esta expresión la podemos escribir como 4 por 4. Dos veces 1 y 2 porque así lo indica el exponente. 4 por 4, 16. Como estamos hablando de un área centímetros al cuadrado. Recordemos que las áreas se dan en unidades cuadradas, mientras que la longitud es en unidades lineales. Y nos preguntan por el perímetro, lupa en 3, el perímetro de ese cuadrado y de toda figura geométrica que es la suma de los lados. ¿Cuántos lados son? 4 lados. Entonces, podemos decir 1, 2, 3 y 4 lados. Los vamos a sumar 4, 8, 12, 16. Y como es unidad de longitud y estamos hablando de centímetros, quedaría centímetros. También el perímetro lo podemos simplificar de una manera más corta de la siguiente manera. 4 por el lado. Este 4 significa los cuatro lados del triángulo y l el valor del lado. Quedaría 4 por 4, 16 centímetros, que sería el mismo valor que obtuvimos en el paso anterior. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda darle like.